Aquí andamos, mira, ya, ya esto Aquí andas con el guarillo, dile a la merda Aquí andamos con el buenito, que se conecte ahorita Que se conecte, la verdad Aquí andamos en la fiesta de la cuñada Dos pisos y cumpleaños a la vez Ahorita va a llegar la gente Ahí para que sigan en mi culpa el Villegol No sé qué número es, pero es el Villegol Nada más, sí, el Villegol El Villegol Ahí está llegando Vamos, vamos a compartir un poquito Que compartan, ¿verdad? Sí, compartan, compartan Mira, aquí es el lupo de trabajo A ver, Juanito Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me traen aquí, es el trago que me traen aquí Por eso no se preocupen, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si querés, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Eh, 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 eh Y sigue las lumbas, paredes Ya se cansaron, chula Vámonos 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 La cumbre del zapito, la vamos a bailar La cumbre del zapito, la vamos a bailar Un zapito y otro zapito, un zapito y otro nomás Brincale pa' arriba, brincale suave Brincale pa' abajo, brincale revés Brincale pa' arriba, brincale otra vez Brincale pa' abajo, brincale revés Brincale pa' arriba, brincale suave La copia del sapito, la vamos a gustar Un sapito, y otro sapito, un sapito, y otro nomás Un sapito, y otro sapito, un sapito, y otro nomás Brincale pa' arriba, brincale otra vez Brincale pa' abajo, brincale a la bebé Brincale pa' arriba, brincale otra vez Brincale pa' abajo, brincale a la bebé ¡Adiós, chica! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!